Gran Zapada Gran tan especial, tan particular, tan genial que existe hace mucho tiempo y cada vez están más afiatados más artísticos que me da realmente mucho orgullo que hayan venido aquí a compartir conmigo una improvisación hoy en nuestras medianoches, Lujazo la bomba de tiempo y 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 la bomba de tiempo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video